¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al informativo del mediodía. De manera urgente nos vamos hasta el este del país porque estábamos en busca de un pequeño Joel y hay novedades. ¿Cómo te va? Bienvenido. Violeta, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a nuestros televidentes de todo el país. Y finalmente fue encontrado el cuerpo sin vida de este niño de 8 años en las aguas del río Paraná. Según los últimos datos, él mismo se había escapado de la vivienda y se lanzó al río y fue arrastrado por las aguas. El Ministerio Público analiza los elementos y también la posible imputación de la violación del deber del cuidado de los padres. A tempranas horas de hoy se produjo este hallazgo en la zona conocida como Barrio Zarita, a metros nada más de la vivienda de la familia. Bueno, y finalmente se hizo el procedimiento de rigor correspondiente. El Ministerio Público, decía yo, tomó intervención en el caso y compartimos la nota a continuación. Fuimos con un indicado del hallazgo de cabalos en el agua por parte de la Marina y de la Policía Nacional. Entonces acudimos para el levantamiento con la médica forense. ¿Se va a abrir un proceso contra los padres? ¿Qué analiza el Ministerio Público? Íbamos a indagar, ¿verdad? Porque es ahogamiento. No hubo golpes. Solamente la médica diagnosticó un ahogamiento. Se cayó. Según la versión de los familiares que el menor escapó y se fue para nadar y ahí ocurrió el hecho. ¿Ellos viven a metros nomás del lugar? Aproximadamente unos 100 metros del río. ¿Hubo golpes? ¿No encontró nada? Según la médica forense, no. No se encontró nada. Bueno, mucha conmoción en el barrio por lo ocurrido con este pequeño. Es un niño sumamente divertido. Lo recuerdan también en la escuela. Una de las vecinas acompañó este difícil momento y refería al que no le conocía al niño, pero sí la historia. Llegó a diferentes barrios de la localidad de Domingo Martínez de Irala. Por ello también acompaña a la familia en este momento de dolor y, bueno, muy consternada por dicha situación. ¿Por qué? ¿Cómo que fuerza mandan llamar a la familia? Muchísimas fuerzas. ¿Por qué? ¿Debe cómo es un buen británico? Sí, tres. ¿Tres grántos? Sí. Pero no, ¿debe dónde? ¿Y la corrida? No, no. Ahora vamos a otro lado, ¿verdad? ¿Pero la primera vez que se fue a desgracia? La primera vez cuando... Sí, y yo estuve ahí. ¿Debe cómo era? Teresa. ¿Debe Teresa? Gracias. Nada. Así mismo. Lamentable lo que ocurrió con esta familia. Así mismo, lamentable. ¿Cómo le da el comportamiento de este niño en la escuela? Es un chico muy bueno, muy bueno, sí. ¿Con una compañera en un momento? De dolor a sus familiares, sí. ¿Con todos sus compañeritos? Con sus compañeritos, así mismo. Muy sentido todo lo que ocurre, no tiene explicación. Exacto, no tiene explicación esta cosa. Un dolor muy grande para las madres, para todos los familiares y para nosotros también de la institución. Sí, porque perdemos a un compañerito, que es como la familia también. ¿Se han tomado de la familia escolar? Claro que sí, así mismo. ¿Duele ya prácticamente finalizando este año despedir a un alumno de esta manera? Claro, así mismo. Sí, no hay explicación. Miriam, vení. ¿Cómo le da el comportamiento? Y un chico excelente, excelente. No hay palabras para describir el dolor que estamos sintiendo en la comunidad educativa. porque la alegría de cada día, sonriente, feliz. No se puede explicar. Es muy triste la situación. Me decías, es como un hijo que se está yendo. Es de un hijo, porque yo también tengo a mi hija y me siento muy dolido ahí con la familia. Y ahora vamos a acercarnos, a despedirnos de él. ¿En qué grado iba? En el segundo grado, en el segundo grado. ¿En el segundo grado? En el segundo grado aplicado. Aplicado, estaba en las mejores etapas de su vida, por eso. Y por eso es lo que... Estamos muy sentidos. Estamos muy sentidos y sentimos demasiado dolor. ¿Su nombre? Mario Martínez. Gracias a vosotros. Ok. Bueno, justamente la escuela San Blas se encuentra a metros nada más de la residencia de este niño de 8 años, José María González, quien fue arrastrado por las aguas del río Paraná el pasado domingo. Supuestamente se fugó de la vivienda, se lanzó al agua y desde allí la familia no sabe qué pasó con él. Si bien la policía reportaba como una que aparentemente se encontraba supuestamente con la familia, recreándose y de allí desapareció, hoy aparece también con el Ministerio Público esta situación de que el niño se había fugado de la vivienda y se lanzó al río Paraná. 8 años. José María González, la familia lo despide hoy y también sus compañeros acompañan este momento de dolor. No, realmente es una historia demasiado triste, Joel, y bien también explicabas vos que hay una investigación ya por parte del Ministerio Público. ¿A qué apunta esa investigación? ¿Se hablaría eventualmente de algún tipo de imputación? ¿Te mencionó algo el representante del Ministerio Público? Bueno, hablábamos justamente con el fiscal y decía, vamos a ir analizando todos los elementos teniendo en cuenta el momento de dolor de la familia. Aparentemente el niño se había fugado de la vivienda, nadie se percató de esta situación. Y es muy difícil todavía hablar de una imputación porque están todavía reuniendo elementos que fue en que en realidad pasó. Porque la denuncia decía también de que se encontraba con los padres a orillas del río y de allí desapareció. Esas son las situaciones que deberá ir esclareciendo los encargados de esta investigación y específicamente el Ministerio Público. Y estaremos pendientes. Gracias, Joel.